Cada día me pregunto Cómo puedo alcanzarte Tú muy lejos de mí Y yo aún esperando Tu beso, tu recuerdo Muy bien Tú eres un ángel Vuelas de aquí para allá Llevas a hablar Contro el universo Quiero decirte Cuanto te amo Si yo te amo Vuelas de aquí para allá Vuelas de aquí para allá Vuelas de aquí para allá Tú volando, cercando los cielos, y yo muriendo por ti, oh, baby, oh, baby, yo te necesito Todo yo creo Be, 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 baby, oh, baby, 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 baby n' lao y hay un milocio Una mujer, una mujer, un universo En el Vídeos 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 Yo te necesito En el Vídeos En el Vídeos Y en el Vídeos Te vas a poner Com Jacob El Vídeos En el Vídeos En el Vídeos Con el Vídeos Te versaron No era horrible Gracias.